En cualquier lugar del mundo donde habite el hombre y en cualquier sociedad donde la bestia no haya insensibilizado la facultad de amar la vida ni la capacidad de horrorizarse y rechazar el crimen. La visión del cadáver de un hombre mutilado en vida, arrastrado por las olas a una playa, a pesar de una cadena enrollada al cuello y de un pico atado a esa cadena, es algo para estremecer las fibras más íntimas, para interrumpir con pesadillas el sueño de los niños y con largos atormentos y desveros en los mayores. Después cuando nos enteramos de que aquella más informe fue una vida, un hombre honrado que tenía mujer e hijos, a quien amaba y de quien había renunciado a riquezas materiales y que arriesgaba su vida en defensa de sus ideas y en la lucha por un mundo mejor, para la gente humilde y explotada. Entonces nos sentimos vinculados más cerca al suceso y comenzamos a sentir que no somos, que no podemos ser simplemente espectadores de un drama que nos cuenta como personas en la dialéctica de su bien y de su mal. Mucha gente ha sido asesinada impunemente sobre el ar de la tierra, muchos huesos han sido calcinados por el sol, lavados por la lluvia, devorados por el salitre y los sanos, pero esta vez estamos ante un caso diferente. Hemos visto el cadáver, se estableció su identidad, tiene amigos, tiene parientes, tiene causa y tiene pueblo. El cadáver mutilado y la visión espeluznante le aconteció a un pescador de las playas de lechería, en la costa del mar de las Antillas y en un país llamado Venezuela. Ya todos sabemos quiénes son los asesinos, quiénes dieron las órdenes de matar, quiénes lo encubrieron, cuál es el régimen político cuya estabilidad descansa en esos años. El hombre torturado, mutilado hasta la cocina y luego hundido en el mar y ahogado, se llamaba Alberto Lovera, un viejo luchador al lado de la clase obrera, un miembro del Partido Comunista, el partido más antiguo del país, inhabilitado bajo el gobierno de Rómulo Betancur. Y frente a sus sucesores, Alberto Lovera se había constituido en algo imperdonable. Para quienes habían traicionado ideas y principios, tenían que ser enemigos, quien se mantuviera fiel a sus principios y a sus ideas. Frente a quien gozaba de las ventajas del poder, a costa de sus convicciones. Desde el momento mismo de la traición, Alberto Lovera y muchos otros fueron condenados a la alternativa del soborno o la muerte. La aparición del cadáver de lechería y su exhaustiva identificación nos demuestran que Lovera escogió la alternativa de los héroes y supo morir como un héroe. No por un sentimiento romántico del héroe, sino por profunda convicción de que si un hombre ha sabido dar un sentido héroeco a su vida, puede y debe prolongar y realizar ese sentido en su muerte. Y puede y debe proyectar esa muerte, siempre viva, como ejemplo y guía de otras vidas, como valor permanente, como referencia de todo luchador, como testimonio de todo revolucionario, como símbolo de que el revolucionario auténtico respalda con muerte el acto de vivir en revendida. Quienes le dieron la muerte creyeron con la estrecha visión de las bestias que si cortaban la respiración de Alberto Lovera, también cortaban la respiración de la historia y el ritmo de la revolución. Este fue su grave error. Y esta es la paradoja de la muerte creadora. Alberto Lovera dedicó su vida sin paz, ni una sola, ni un sola a la revolución. Pero desde su muerte y a partir de ella tampoco tiene minuto de descanso. Sigue luchando desde sus torturas, desde sus mutilaciones, desde su heroica manera de morir en silencio, superior al sadismo de sus enemigos, superior al dolor y seguro de que cualquiera fuese el destino inmediato de su cuerpo. Ya vendrán quienes sepan construir una sociedad sobre su ejemplo. Lobera es el símbolo de la muerte creadora. Su vida no solo concluye al morir, sino que se proyecta en direcciones diversas, acaso no previstas por el mismo. Él vivió para una causa, cumplió una tarea y murió heroicamente en ese cumplimiento. El registro e encuesto de este suceso tiene límites geográficos e históricos. Alberto Lovera murió asesinado en Venezuela en 1965, víctima de policías salvajes y de un gobierno sin principios. Pertenecía al Partido Comunista y por ello mismo y en tales circunstancias tenía pocos defensores. Tal es el registro e encuesto y medroso frente a esta manera de ver, frente a esta teoría pasajera y cómoda. Están los hechos mismos. Está el hecho universal de que un hombre sobre el haz de la tierra supo hacer frente al vejamén, a la tortura, a la mutilación y a la muerte sin dar un secreto al enemigo, sin delatar a sus compañeros y en defensa de un mundo mejor, basado en la derrota del imperialismo y en la grandeza de hacer independiente a su país libre. Este es un mensaje y este es el sentido perturable de su muerte. Para ejemplo, elección de juventud. Su muerte es un canto heroico a la revolución. Su sangre mancha para siempre el rostro cobarde de sus asesinos menores y mayores. Y su martirio es la mejor herencia. Bandera y patrimonio que Alberto Lobera deja a las masas populares y a las vanguardias de la liberación nacional. ¡Que viva Alberto Lobera! ¡Que viva! ¡Alberto Lobera! ¡Presente! ¡Alberto Lobera! ¡Presente! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.